Es un anuncio que todavía no se ha llevado a la práctica, pero que ha llamado la atención fruto de que hasta aquí para ingresar productos comprados en el exterior había que hacer un trámite un tanto engorroso en la aduana, había que estar largas horas esperando llevarte el producto que habías comprado en el exterior. A partir del anuncio que hizo el titular de la FIP, Alberto Abad, a partir de que quede claro y que quede especificada la determinación que ha tomado como una medida de política activa, es decir, que pase del anuncio a la práctica, quienes compren en el exterior ya no van a tener que pasar por la aduana a retirar lo que hayan elegido, sino que va a volver el sistema conocido como puerta a puerta. Esto es, uno compra por internet en el exterior y el producto llega hasta tu casa. Esto no venía sucediendo fruto de los límites de las trabas que había puesto el gobierno anterior a la compra-venta de productos en el extranjero. Y mediante esta posibilidad que Abad ya hoy, en un discurso que dio ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, adelantó, dentro de poco, no hay plazos previstos, pero se supone que esto va a ser en lo sucesivo, se va a poder comprar puerta a puerta sin pasar por la aduana y sin pagar costos adoreros cuando no superen el límite impuesto hasta aquí, que es otra de las novedades que hoy adelantó Abad como parte de una serie de medidas que se van a tomar desde el punto de vista tributario de aquí a poco. Ese límite hoy es de los 300 dólares mensuales, a excepción de lo que se compra en los free shops, por ejemplo el de Seiza, que queda al margen, se da otro margen de 300 dólares más para las compras en free shops, pero para las que se hacen directamente en el exterior para luego ingresar en la Argentina, el límite hoy es de 300 dólares. ¿Está en estudio una modificación ese límite? Yo sé muy bien también que está en estudio eliminar directamente los límites para compras en el exterior, no así para lo que es la extranjerización de dólares, de dinero líquido que hoy está en 10.000 dólares y va a continuar en esos límites por temor a delitos como fuga de capitales, como evasión impositiva y demás, que se ponen en juego cuando uno saca dinero del país, por eso van a seguir hasta 10.000 dólares, eso no se va a tocar, pero a lo que decía recién Lechman, la posibilidad de modificar el mínimo para la imposición del impuesto a bienes personales, que hoy está en 305.000 pesos, ABAT tiene en estudio una modificación, una flexibilización de los límites para las compras en el exterior, hoy en 300 dólares. Quien pasa ese límite tiene que pagar un impuesto a aduanero, si se elimina ese límite ya no va a haber que pagar más, si se lo eleva, bueno, seguramente mucha gente que hoy compra... Todo esto por un funcionario que se trajo unas camisas de Miami... Sí, insólito, insólito. Debe ser el ocaso en el planeta. Y además que lo revelen públicamente, ¿no? Sí, porque... Podría tratarse de algo más complejo. No lo dejan muy bien. Bueno, trajo 5 camisas, se dio cuenta que si traía 5 iba a tener que pagar... ¿La trajo envuelta? No, no, trajo 4 al final. Dijo, si llevo 5, me excedo del límite, entonces traigo 4. ¿Y qué hizo el hombre? Muy sagaz, llevó la inquietud a la FIBA, a la Secretaría de Comercio, y a partir de ahora, o dentro de un plazo perentorio, seguramente ese límite se va a elevar para que el funcionario pueda traer 5 camisas. 5 camisas más. Exacto. Pero digamos, es el único caso que lo agarran viviendo en Miami con ropa. Sí. La gente se va sin ropa a Miami, si un jean cuesta 15 dólares. Realmente. Además yo pensé que era más bien con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Que ponían el foco en la tecnología. No, 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 siempre fue por un monto. Claro. Lo que pasa que... Pero a la hora de revisar, digo, es raro que haya sido por un caso de camisas que ahora se vea esta cuestión. Igual sigue el rojo y verde, ¿no, Andrés? Sí. Los canales sí, el rojo y el verde. De todos modos tenés que pasar por la cinta transportadora. Sí, 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 obvio. De eso está bien, un escáner. Y después hay un canal rojo y verde. Si pasás por ahí y te toca el verde, seguís. Exacto. El rojo, te abren las valijas y te revisan todo.